Anda y ve, te estoy esperando, anda y ve, no lo hagas por mi, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te vio nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Miedo, mudo, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Miedo, mudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te estoy esperando, anda y ve, no lo hagas por mi, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te vio nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Miedo, mudo, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Miedo, mudo, mudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Miedo, mudo, 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 conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Miedo, mudo, 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 mudo Igual con él